Esta mañana en rueda de prensa, Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias y diputado parlamentario, señaló que Nueva Canarias se quiere sumar a esta protesta, ya que considera que la convocatoria de huelga general anunciada por los sindicatos para el próximo 14 de noviembre está más que justificada. Para la formación nacionalista existen alternativas y señaló que el camino que ha emprendido la Unión Europea y el Gobierno de España está deprimiendo la economía, generando más desempleo, deteriorando los servicios públicos y consiguiendo que se pierda la poca confianza que la economía española tiene a nivel internacional. Asimismo, Nueva Canarias plantea un plan específico de lucha contra la pobreza extrema y propone al Parlamento que los presupuestos canarios de 2013 pongan fin a los recortes y generen ingresos. La convocatoria del objeto es trasladar de forma clara nuestra posición en relación a la jornada del 14 de noviembre, que como saben es una jornada de huelga, de movilización, de protesta, no solamente en el caso español, sino en otros países de la Unión Europea. Y Nueva Canarias se quiere sumar de forma categórica a estas jornadas de protesta, a estas jornadas de rebeldía, de lucha contra una orientación que los gobiernos están imponiendo sobre la crisis que está perjudicando a la mayoría de la ciudadanía. Esta es una jornada donde los que tienen trabajo seguro van a protestar, pero los que no lo tienen, pues tienen más razones para hacerlo. Los jóvenes, los jubilados, en definitiva, el conjunto de la ciudadanía que pierde el empleo, que deteriora los servicios públicos, tiene razones más que suficientes para que esta fecha de referencia, que es una convocatoria de huelga general por los sindicatos, se convierta en más que una huelga general y se convierta en una jornada de protesta. Nueva Canarias, que ha estado en una posición crítica con la manera de salir de la orientación de la crisis que han impuesto los gobiernos de Europa, de España y de Canarias, pues se quiere sumar a esa jornada de forma categórica. Y lo hacemos porque no estamos de acuerdo con cómo se está abortando la crisis, estamos en contra de los recortes, por simplificarlo, y estamos en contra también del maltrato de los presupuestos del Estado a Canarias, que es otro elemento que se suma en esta jornada del 14 de noviembre. Por lo tanto, decir que este partido, Nueva Canarias, apoya la jornada de huelga, va a hacer un llamamiento a los ciudadanos para que participen en esa jornada de protesta y vamos a poner lo que esté de nuestras manos para que sea un éxito. Está día 14 de noviembre porque entre más seamos los que reclamemos una salida distinta, mejores condiciones se darán para que esta política que se ha impuesto en Europa, en España y en Canarias cambie porque hay alternativas y porque este camino, el que han emprendido los gobiernos de la Unión Europea, de España y de Canarias, lo que está haciendo es deprimir la economía, generar más paro, deteriorar los servicios públicos, hacer que se pierda la poca confianza que la economía española tiene a nivel internacional, encarecer lo que se debe, es decir, la deuda, y por lo tanto entrar en un círculo infernal de más pobreza que están viviendo sectores amplios de la ciudadanía. Los datos sobre la pobreza están ahí y los datos del paro están ahí y por lo tanto queríamos hoy en esta convocatoria de prensa expresar el apoyo inequívoco, claro, contundente de Nueva Canaria a esa jornada de lucha de la ciudadanía en sentido amplio contra los recortes, contra el maltrato, contra esta manera de entender la crisis que han impuesto los gobiernos conservadores a lo largo y ancho de estos últimos años. Un impuesto mal hecho, que tiene una previsión de retroceso de la economía para el próximo año equivocada, no va a retroceder la economía española el 0,5% del PIB, como dicen todos los analistas, y por lo tanto creemos que es una norma presupuestaria que se ha hecho de forma incorrecta. Todo el mundo plantea que la economía española retrocederá como mínimo el 1,5% del PIB, y por lo tanto su previsión de ingresos y gastos falla, y nos encontraremos con esa ley reformada dentro de 4 o 5 meses para revisarla a la baja y anunciar más recortes. De forma que criticamos la ley porque está hecha sobre bases irreales, pero criticamos sobre todo la ley porque persiste en el error, en el error de centrar la política económica en los recortes, en la eliminación de derechos, en restar recursos a la economía y a los servicios públicos, y discutimos esa ley también porque una vez más maltrata a Canarias. Lo del maltrato es secular, algunos lo han descubierto este año, nosotros decimos que el maltrato del presupuesto estatal a esta tierra es muy... ha sido histórico, ha sido siempre así, ahora tiene más gravedad, evidentemente, porque estamos ante una crisis total y por lo tanto queremos poner en evidencia ese maltrato. Y con respecto al debate de mañana, si ustedes preguntan les comento algo, pero mañana hay un debate en el que se van a juntar esta crítica al presupuesto estatal, por injusto, porque nos discrimina, porque nos trata peor que a la media, a pesar de que nuestros problemas son más graves y nuestros derechos están claros, pero también reclamaremos al Gobierno de Canarias que después de que pase lo que seguro va a ocurrir, y es que no va a haber modificación del presupuesto, presente unas cuentas que no centren la política presupuestaria en más recortes, sino que busque mecanismos de más ingresos, porque los servicios públicos, porque el empleo público no puede seguir sufriendo más de lo que ya lo ha hecho. Decíamos estos días, con un dato irrefutable de la encuesta Población Activa, que en los últimos 15 meses se habían perdido en Canarias 32.700 empleos públicos, y que si nadie lo remedia, el próximo año puede ser un año terrible para la destrucción de empleo público y, consecuentemente, para el deterioro de los servicios que estos empleados prestan, que es los servicios a la ciudadanía. Por lo tanto, aprovecho también para apuntar esas reflexiones, aunque mañana tendremos un día intenso para debatir el presupuesto estatal y las consecuencias que tiene sobre Canarias, y para tratar de influir sobre el Gobierno para que la orientación del presupuesto del próximo año no vuelva a hacer pagar a los más débiles las consecuencias de esta crisis. Trazar la presentación de la Ley de Presupuestos de Canarias en el Parlamento, y lo ha hecho porque ha considerado, y lo explicó públicamente, y mañana lo explicará en el Parlamento, que va a dar la oportunidad al Gobierno a que se rectifiquen y se mejoren los presupuestos en las Cortes Generales. Yo creo que el Gobierno, mañana lo dirá el Presidente, supongo, lo que ha pretendido con esto es escenificar ante la opinión pública de Canarias la importancia que tienen las cuentas estatales en las cuentas canarias y que una mala salida en las cuentas estatales tiene consecuencias sobre la vida de los canarios. Seguramente, si no lo dice él, desde luego yo se lo voy a decir, no va a haber modificaciones. Yo no creo que el Partido Popular vaya a modificar de forma sustancial la ley en tramitación, entre otras cuestiones porque han presentado dos enmiendas de menor cuantía, ¿no?, para corregir dos auténticas barbaridades. Una, la eliminación de las ayudas a la desalación, que es una agresión sin límite, insensibilidad absoluta con los problemas de Canarias, por cierto, y no insensibilidad con otros problemas similares en otras partes, del Estado español, o el tema de los deportistas, que es también una agresión intolerable el excluir a los deportistas federados canarios no profesionales de participar en el contexto del Estado en las distintas competiciones, ¿no? Por lo tanto, no va a haber cambio. Y el Gobierno se verá dentro de una semana con estos mimbres para hacer la ley de presupuesto. Esto parece evidente. Y nosotros ahí, ya le adelantaremos mañana, evidentemente, el Gobierno no necesita algún pomisto para conocer la opinión de Nueva Canarias, por ejemplo, en relación a los presupuestos estatales. Hemos sido los primeros en denunciarla. Nuestro diputado de las Cortes Generales, aquí a mi derecha, sentado, que Bedo hizo una defensa clarísima y crítica con esta norma presupuestaria por la orientación de más recortes que la sustenta y por el maltrato a Canarias. De manera que no creo que se haya promovido esto por nosotros, sino supongo que por colocar este debate en la opinión pública. Que se apruebe el presupuesto antes del 31 de diciembre. Y hay el responsable del Gobierno en la Junta de Portavoces, el señor Espínola, dijo, porque a pregunta mía, que presentarán la norma presupuestaria antes del día 16, a mitad de mes. Y hay tiempo para decirles que el año pasado, con las elecciones generales, retrasamos la discusión hasta después del 20 de noviembre, pero es que había elecciones generales. O sea, tiempo para discutir la ley lo vamos a tener. El asunto es que va a ser una ley que, si se confirman los 575 millones de recortes, va a tocar de manera severa el empleo público y los servicios básicos. Y nosotros ahí no vamos a estar con el Gobierno. Nosotros no estamos por más recortes. Creemos que el Gobierno tiene que buscar más ingresos. Dirán de dónde. Desde luego, de donde sea. Revisando las bonificaciones fiscales vigentes, persiguiendo el fraude fiscal y, si fuera necesario, subiendo determinadas figuras fiscales o creando determinados impuestos. Lo que no puede ser es que esta crisis solo la paguen los trabajadores, los servicios públicos, los ciudadanos. Nosotros estamos en contra de esa orientación y, por lo tanto, lo reflejaremos mañana en el debate y lo reflejaremos a lo largo de la tramitación de la ley presupuestaria. Pero estamos porque el Gobierno coincide en contra de esta ley de presupuestos del Estado y en su orientación, que no sé si el Gobierno está en contra de su orientación, pero en contra del maltrato coincidiremos. Yo creo que, no sé si hay alguna Administración canaria que escape a este tema. Yo creo que el 95% de las Administraciones cumplirán el requisito que el Real Decreto establece para el despido colectivo del personal laboral fijo, por concurso de oposición o por sentencia judicial. Cabe el despido colectivo en el sector público. Y, como ustedes comprenderán, aquella ley no la hicieron manos inocentes, ni este decreto lo ha promulgado el Gobierno inocente. Lo han hecho para que en el año 2013 se produzcan despidos masivos. Y nosotros a eso nos oponemos, porque creemos que se están cargando todas las tintas, todos los males de esta crisis, sobre quien no tiene la culpa y las consecuencias de la destrucción de empleo, además de que aumentan las estadísticas y deterioran las condiciones de la familia a los que pertenecen, los despedidos o excluidos, deteriora los servicios públicos. Deprime, además, la economía. De manera que nosotros, a esta manera de abordar la crisis, nos oponemos desde el principio. Y por eso hemos sido críticos con el Gobierno de Madrid, pero también con el Gobierno de Canarias. Nuestra enmienda a la totalidad de la ley vigente, estaba sustentada en estas mismas razones. Aceptamos el que el Gobierno de España no le tiemble la mano para dedicar 40.000 millones a pagar deuda e intereses especulativos de la deuda pública. No le tiemble la mano en pedir 40.000 millones para el rescate financiero, que los intereses van a déficit y el capital va a deuda pública para salvar a los bancos alemanes. Porque el dinero del rescate financiero es para lo siguiente. Es decir, España pide el rescate financiero, los intereses de ese préstamo computan en el déficit público español, el capital computa en la deuda pública española, y antes de llegar al Tesoro vuelve a los bancos alemanes, que son los que prestaron al sistema financiero privado español. Nosotros estamos en contra de que aquí solo se salve la banca. El único sector que asegura el cobro son los que provocaron la crisis. El cobro de la deuda pública a intereses abusivos del 6 y el 7%, especulativo, pero cobran. El presupuesto garantiza que ellos cobren, y sin embargo cierran hospitales y cierran escuelas sin pestañear. Piden un rescate a Europa para pagarle a los bancos alemanes, franceses y españoles de la deuda privada. Es decir, quien único se salva de esta crisis son el sistema financiero, que es quien provocó esta crisis, porque ya no lo niegan ni los analistas más conservadores de ninguna latitud del planeta. De manera que nosotros decimos que esta orientación de la crisis nosotros no la compartimos. Y que por lo tanto hay que repartir las cargas. Se tiene que ajustar el sector público, sí, pero lo que no puede hacer es que solo se ajuste el sector público. Eso es lo que no puede ser, porque hay otra manera de abordar esta crisis. Nosotros creemos, porque los datos empíricos lo ponen en evidencia, que los recortes deprimen la economía, generan desempleo, encarecen la deuda y volver a empezar. Más depresión, más miseria y más deuda. Y creemos que frente a esta crisis cabe una política anticíclica. Y si el señor Rajoy no tiene fuerza, que la acumule con los italianos, con los belgas, con los franceses, pero la propuesta impuesta por Europa frente a la crisis nos está hundiendo en la miseria. Seis millones de parados, casi 400.000 aquí, derechos y conquistas históricas dilapidados en meses. Y frente a eso cabe revelarse. Por eso convocamos nosotros también esta huelga y apoyamos de forma inequívoca esta huelga. Porque hay alternativas, porque no es creíble que solo esto lo paguen los jóvenes, los parados, los jubilados, que ahora vendrán, los discapacitados y, por supuesto, los servicios públicos. Nosotros creemos que hay que revelarse contra esta forma de abordar la crisis, primero porque es un fracaso. Y el segundo es porque es profundamente injusta las cargas fracasadas que están generando los gobiernos de Occidente. Que si vas a pedir hora para determinados especialistas, no hay agenda, no te apuntan para no incrementar los registros de demanda. La demanda registrada dice 130% de incremento en el último semestre de las listas de espera quirúrgica de más de seis meses, que son las más preocupantes. Y eso a pesar de que están cerrando las agendas de los especialistas para evitar que se apunte más gente. El deterioro de los servicios de urgencia de nuestros hospitales no se parece en nada a lo que pasaba hace tres años. El otro día en una mesa redonda en la laguna lo decía un ciudadano que estaba entre el público con una hemorragia digestiva, patología grave, vital, 11 horas en un hospital de Tenerife. Claro que se nota la masificación en los servicios de urgencia. La cirugía pediátrica o la cirugía cardíaca ahora ahí. En fin, estamos en un momento de enorme deterioro. El impacto que tiene el despido de los trabajadores públicos es para las familias y los afectados, pero es para los servicios que prestan. Y la sanidad y la educación y los servicios sociales ni les cuento el deterioro al que se van a someter en los próximos tiempos los ayuntamientos están perdiendo capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas, que ahora además son más graves. Esta semana Carmen proponía en el Parlamento la necesidad de una actuación de choque contra la pobreza extrema, es decir, con la gente que ya no tiene absolutamente nada. Hay unidades familiares de tres y cuatro miembros que no tienen nada, ni 150 euros para comprar comida. Y tenemos que dar respuesta a eso y lo que no puede ser es que no pase nada con 40 mil millones. Bueno, y ahora el Banco Malo, amigos míos, hablaremos del Banco Malo más adelante. No sé si hay banco bueno, pero el llamado Banco Malo va a suponer avales y recursos públicos por 60 o 70 mil millones de euros. O sea, no hay problema con los 21 mil millones que se han puesto. Yo no digo que no se tengan que poner, lo que digo es que no pueden ponerse todas las soluciones a una parte del problema y ninguna o las contrarias a la parte más determinante de lo que nos está pasando y es el empobrecimiento de amplias capas de la población, la pérdida de derechos, vamos, en 15 días. Y nosotros nos tenemos que rebelar contra eso. Y el deterioro lo está haciendo las familias porque pierden el empleo y los servicios públicos porque deterioran su capacidad de respuesta con menos efectivo, evidentemente. A ver lo que hacen. Nosotros, yo les puedo dejar nuestra enmienda a la tutelar del pasado año. Sobre la propuesta que ellos hicieron, nosotros analizamos las previsiones de ingresos, vimos los tipos fiscales, hicimos una propuesta razonable, razonada, e incluso nos atrevimos a cuantificar, a pesar de que no disponemos de los instrumentos ni las bases de datos para concluir semejante asunto, que por cierto, yo creo que estuvieron bastante aproximadas a la realidad. No nos hicieron caso. Seis meses después, a trancas y a barrancas, lo hicieron. A trancas y a barrancas lo tuvieron que hacer. Nosotros vamos a esperar a que presenten el presupuesto. Yo sé que el gobierno tiene un debate interno que ustedes están reflejando en los medios. A ver cómo se resuelve ese debate. Si se resuelve con más recortes o con más ingresos. Yo sé que no es sencillo, pero la gente le puso ahí para que gobierne. Entonces, el planteamiento es, si ellos presentan un texto el día 15 o 16 de noviembre en el que vuelven a cargar las tintas sobre los recortes, sobre los servicios básicos, nosotros vamos a discutir esa política y vamos a presentar alternativas. ¿En qué término? Depende. Depende de lo que propongan. Pero la previsión de ingresos seguramente sea mejorable si no lo hacen de modo propio. Les tengo que decir que la comunicación del gobierno al Parlamento de mañana es bastante más política que otras comunicaciones del gobierno al Parlamento. Yo he dicho esta mañana en un medio de comunicación, en una mesa con los otros portavoces, que parece hecha por políticos esta comunicación, porque ha habido otras que parece hecha por contables. Aquí por lo menos hay alguna opinión política. Si el gobierno cambia de posición, pues a lo mejor hasta podemos coincidir en algunas cuestiones, mucho me temo que no. Pero como yo sé que hay debate, esperaremos al día 15, nosotros vamos a analizar la previsión de ingresos, si nos parecen insuficientes, haremos propuestas y también vamos a analizar la previsión de gastos de cómo se distribuye esa previsión de gastos. De manera que el día 15 tendremos un proyecto de presupuestos presentado porque están obligados a hacerlo, aunque nosotros entendamos este movimiento, es decir, este es un movimiento que tiene sentido, que es político, que yo creo que nos vulnera... Mira, la ley más gubernamental de todas es la ley de presupuestos. Es tan gubernamental la ley de presupuestos que cabe que los gobiernos no presenten ley de presupuestos y prorroguen los existentes. De manera que ese argumento que daba el PP lo diga, no, esto es vulnera, tan bonito ustedes para vulnerar leyes. Entonces, el planteamiento es, el gobierno ha decidido retrasar la presentación, yo creo que para escenificar ante la opinión pública las culpas de Madrid sobre el presupuesto canario. Y eso es legítimo. Y nosotros estamos en contra del presupuesto estatal porque tiene una mala orientación y porque nos trata mal. Pero también somos conscientes de que el día 9 no va a haber cambios sustanciales y que el gobierno tendrá que hacer un presupuesto con los miembros que tiene. Pero el sexto puede ser de muchas formas. Y nosotros ahí vamos a discutirlo cuando conozcamos la propuesta gubernamental que no la sabremos hasta el día 15. Mientras tanto, el 14 estaremos ayudando, favoreciendo esa protesta general que no compete solo a los que trabajan, sino sobre todo a los excluidos, a los que han perdido el empleo, a los que los pueden perder, a los jóvenes, a la ciudadanía en general o damnificados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!